Muchas veces se queda en la red, en vez de por delante la voy a jugar con cristal Y se le cae, y se me queda delante y mira como avanza Que la bola se levanta, ay si es un jugador de pádel me tirará un globo Ataco, defiendo, ahí está puesta Y mira como le entraría a la siguiente ya Tengo en el lateral del cuerpo, ataco Porque hay mucha gente defendiendo e intenta atacar Mira como va para atrás, ataco Vamos, sigo, dale Cuidado aquí, cuidado aquí, le aceleraste mucho Rafa Deja la pala muerta, muy buena Rafa Esta, mira, mira Rafa, esa me flipa Después cae Voy, ánimo la volea, tócala Muy buena Ay, que bien Rafa Era un nivel 3, defiendo y lo que sea Yo juego rápido y tú juegas con efecto y con muñecazo Yo he visto más fueras que dentro Profundo, bloquea muy bien O sea, si no se falla, no se aprende En ataque hay una cosa que sí que os veo a los dos Que cuando yo por suerte o otra persona pasa la bola muy cerca Queréis seguir manteniendo la calidad de vuestra volea Por ejemplo, la bola está aquí Seguís queriendo mantener la calidad de vuestra volea Pero tenéis que dar cuenta que estamos defendiendo en la zona de ataque O sea, esta bola lo que tengo que hacer es Fácil de entender Quizá fácil de ejecutar también Es yo estoy defendiendo Bueno, yo estoy en la zona de ataque Me tiene una bola, la cual tengo que defender Simplemente tengo que ejecutar un bloqueo Tengo que bloquear, si es posible, con efecto plano Porque el efecto de slice muchas veces se queda en la red Estamos hablando de una bola que está a la altura de la red O un poquito por abajo Entonces lo que tengo que hacer es Tocar la bola plana E intentar buscar que la bola toque Un pelín por delante de la línea ¿Por qué? Porque si es mucho más por delante de la línea El rival va a avanzar Poner el peso del cuerpo delante Y nos va a jugar un golpe por delante Un stroke Que nos puede hacer daño con un passing O con una bola que nos sobrepase No sabemos lo que va a tirar Entonces vamos a estar muy tensos A ver qué nos va a tocar ¿Vale? ¿Qué pasa si la bola que bloqueamos Pasa mucho más detrás de la línea? Que va a dar mucho rebote Entonces, si el jugador Es un jugador de pádel Nos tirará un globo Si es un tira fichas Nos va a molestar Porque no sabemos lo que nos va a hacer Y eso nos va a mantener muy intranquilos ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a grabar ahora Ese bloqueo Que vamos a poner un poquito delante de la línea ¿Por qué es justo delante de la línea? Porque hace que el jugador no avance Juegue la bola en la misma posición O incluso se retrase un paso Eso quiere decir que no tiene Pues tanto riesgo para nosotros Que nos pase la bola Eso O la que más me gusta Que es la bola esta misma El jugador como va muy lenta Dice Va En vez de por delante Va a jugar con cristal Y se le cae Baja, baja Se le cae Porque nuestra bola solo es un bloqueo Y ahí nosotros Pues la vamos a disfrutar Porque no nos puede atacar Ya que no le hemos dado No le hemos impreso Velocidad a la pelota ¿Vale? Vamos a demostrarlo Va Vale Pues ahora voy a jugar Con Rafa un poco Sin globo Rafa ¿Vale? Y voy a decir Cada bola si estoy atacando Defendiendo Rafa lo que quieras tú Venga Defiendo Esta es la mejor Mirar Como Rafa He bloqueado Y mirar como Rafa En vez de ir para delante Se fue para atrás ¿Vale? ¿Por qué? Porque mi bloqueo justo fue En la zona donde tengo que hacerlo O sea fue perfecto ¿Por qué Rafa? Tírame otra Si yo bloqueo Y se me queda delante Mira como avanza Ahí avanza Lo cual pueden venir A jugarme Voleas 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 Lo que sea Y me ponen riesgo ¿Vale? Pero si este bloqueo Lo hago muy profundo Perdóname Esa fue perfecta Perdón Rafa ¿Eh? Ese es el siguiente ejemplo Que explicamos Al ir tan lenta Rafa dice Va La dejo pasar al cristal ¿Qué pasa? Que mi bola Va prácticamente muerta Y está perfectamente puesta Entonces Ahí Se le complica un montón Y para cuando se quiere dar cuenta Pues nosotros estamos en mucha ventaja ¿Vale? ¿Qué pasa si mi bloqueo se pasa de largo? Como este Que la bola se levanta Ahí Si es un jugador de pádel Me tirará un globo Si es un fichero Me tirará la de Rafa ¿Vale? O sea que ahora vamos a hacer Un calentamiento Y yo voy a explicar Si estoy atacando O estoy defendiendo Ahora hemos explicado Las bolas de defensa Rafa libre Venga Ataco La paso profunda Sin globo Rafa Sin globo Solo boleas Defiendo Ahí está puesta Él no avanza Defiendo Ahí está Defiendo Ahí está Mira como se le cae Y mira como le entraría La siguiente ya ¿Vale? Es Un poquito Estricto Que mi bloqueo Tiene que ir justo ahí Un poquito por delante de la línea Pero si poco a poco Voy cogiendo buenas sensaciones Con mi raqueta Y la pongo ahí No estaremos en riesgo Y eso que estoy defendiendo ¿Vale? Venga Rafa Ataco Porque la tengo en el lateral del cuerpo Ataco Venga Rafa Dale Defiendo Ahí está perfecta Defiendo Ahí está perfecta Venga Ahí le hago dudar chicos Ahí le hago dudar Ataco Sale mucho Cuidado Ataco Que la tengo en el lateral del cuerpo Defiendo Ahí está puesta Mira que buena Ataco Que la tengo en el lateral Bueno Ese es el ejercicio Ese es el ejercicio Gambare ¿Por qué explicamos esto chicos? Porque hay mucha gente Que defendiendo Intenta atacar Intenta atacar ¿Qué pasa? Que se nos queda la bola En la red ¿Por qué? Porque esta bola Lo primero que es erróneo Es el efecto He impreso un efecto Cortado Con slice Y tiene que ser plano Para que la bola vaya atrás El slice siempre se quedará corto Porque estoy defendiendo ¿Vale? Vamos chicos Ataco Vamos Defiendo Ahí está buenísima Pena Rafa Dale dos más Mira como le hago pensar al tío Ataco Ataco Defiendo Ahí la tengo Ataco Defiendo Como le hago maquinar Defiendo Mira que buena Mira como se le cae ahí Venga Ataco Ahí al lateral Mira que rica Ah Por supuesto Yo no quiero defender Cuando estoy atacando Quiero atacar Pero es que todos Estamos jugando el partido Rafa también quiere Ser competitivo Y también quiere Que no le esté atacando Porque lo pasa mal Entonces pues bueno Hay que saber Cuando uno Tiene que ejercer Más control Y usar la cabeza Hay que hacerle jugar Al rival Hay que hacerle jugar Vamos Defiendo Mira que buena esa Ahí ¿Tienes? Defiendo Mira es perfecta Mira como se fue Para atrás con el cuerpo Chicos Ataco La tengo en el lateral Defiendo Mira Mira como va para atrás Ataco Dale Rafa Ataco La tengo en el lateral del cuerpo Ataco Ataco Puedo atacar Puedo atacar Venga defiendo esta Mira No puede venir para adelante Mira Ahí se me quedó muy corta Esta si vente Rafa Pena Ahora va a ver Rafa A ver si toma buenas decisiones Vamos Ataca Buena Puedes atacar Venga Bien En el lateral Ataca Cuidado con esta Rafa Que va muy baja Mira que buena Mira que buena Buenísima Un poquito delante mejor Pero es muy buena La bola no me da tanto rebote Como para ir hacia adelante Vale Y aquí me haces pensar Muy buena Ataca Venga Defiendo Sigue Pena Me juego la pala por el ejercicio Dale va Venga Defiende Rafa Buenísima Mira que muerta se me queda No puedo avanzar Muy buena Vamos Sigo Dale Venga Defiende Ah muy buena Si si me equivoqué yo Vale Un poquito más corta mejor Vale Dale Rafa Cuidado aquí Cuidado aquí Le aceleraste mucho Rafa Sigo Defiende Vale Dale Venga Vale Deja la pala Eso es Seguimos Deja la pala muerta Muy buena Rafa Muerta la pala Le estás dando efecto Esa Vamos Muerta Le estás dando efecto Plana Vamos Esta Mira mira Rafa Esa me flipa Me flipa La bola plana Porque plana Después Cae Vamos Venga Sigue voleando A ver que la saco Ánimo Venga esas bolitas Vamos que puedes Si la bola es fácil Boleando Venga Buena bola Rafa Que listo Voy Ánimo la volea Voy Sigue Dale Venga volea Venga volea Defiende Tócala Muy buena Has visto como pude golpear Pero no fui para adelante Muy bien Venga dos más Ánimo La defiendo Ay corriste mucho Vamos Yo creo que es plana Tío Si ahí no tuviste tiempo Voy Venga volea Si que puedes Venga si que puedes Sigo dos Venga volea Buena venga Volea Venga Volea Ay que bien Rafa Voy Volea ¿No te ha dicho eso a ti? Si Voy Ay Solo defendí O sea no No lo hice aposta Era un nivel 3 Defiendo y lo que sea Gracias Rafa Sigo Defiende No muevo Bien Case by case esa Yo jugué rápido ¿Verdad? Y tú ahora la impactaste bien Pero en un torneo O con cualquier cosa Que no esté tan cómodo Yo juego rápido Y tú juegas con efecto Y con muñecazo Yo he visto más fueras Que dentro Vamos Esa es la mejor Tío Esa bola me flipa O sea Esa bola Es un bolón Justo esa Plana Tac O sea Esa bola Sin esa bola En el pádel No se puede vivir Los jugadores de tenis Para hacer esto Buah Gan, gan, gan Esos cuatro Terrible Vamos Voy Venga Tócala Mira que buena Mira que buena Bien La puedes acelerar esa al lado Eso sí Vamos Tócala Pena Era buenísima Venga Al lateral Acelera un poquito Al lateral Boleo bien Dale Qué rápido Rafa Voy Bolea No llego Rafa Perdón Tengo obesidad Dale Venga Vas a tirar un rally bonito De dos, tres rallies Venga Venga voy Tranquilo Rafa Venga Toca Mucho efecto Rafa Plana Vamos Plana Esta Mira, mira La gente se lía un montón Bien Buena Dale Venga Toca Venga Venga Bolea Vamos Bolea Venga Bloquea Muy bien Rafa Bolea Venga Más profundo Venga Bloquea Muy bien Bolea Seguimos Qué buena Bolea Bien Una más Bueno Sí Es posible Yo por ejemplo Siempre toco plano ahí Siempre toco plano Esta yo toco plano Pena Es slice eso Plano Sí Venga Más profundo Pena Empuña Cuidado la empuñadura muy abajo Tío Cuidado Bien Sigo Esa es buena Plana Sigue A ver Plana Buena Ánimo Ay Toca Venga Bloquea Muy bien Bolea Venga Bolea Faller es importante Es decir La bloqueo larga O La ataco cuando no es O sea Tengo que defenderla Pero la ataco O la fallo Ahí yo me autocorrijo Ay va Esta bola es muy baja Plana era mejor Y ahí O sea Si no se falla No se aprende ¿Vale? Pero sí que recomiendo El jugar con gente Que cuando la bola corre menos Toma mejores decisiones Sí Rafa ¿Te vino bien? Muy bien Muchas gracias Bueno es que Este deporte ya te comento Que hay que hacer que todo el mundo juegue Si nosotros nos ponemos a jugar Y ellos no juegan No vale O sea hay que meter a todo el mundo Aquí a jugar O sea hay que llevar la bolita al fondo Y que la gente tome decisiones Muchas veces en este deporte Cuanto menos es más ¿Sí? Venga Rafa Muchas gracias Contenido aquí en Tokio macho Vamos chicos Hemos ido poquito a poco Comentando diferentes consejos En la zona de pista Para cualquier persona Tanto con habla inglesa Como española Vine a Tokio Y quiere jugar al pádel Me puede contactar en Instagram Y por supuesto A través del Instagram de Rafa Que es Rafael Cuesta Padel ¿Vale? Estamos entrenando aquí en Tokio Escríbenos Ponte en contacto con nosotros Y aquí te esperamos Bueno chicos Desde Tokio Con mucho calor y mucha humedad Nos vemos pronto Chao